este cacharro me va a montar efectivamente bueno pues aquí estamos otra vez nos vamos a hoy yo par del condado del condado carrera de dos días hoy una crono a las 5 0 1 salimos nosotros correcto mi pareja de 5 07 estaremos ya estaremos ya vendiendo mañana media maratón de unos 50 kilómetros y no rayes no rayes que me viene ya con los frenos reventados no rayes se equipara se equipara bueno pues ahora sí después de haber almorzado nos vamos camino del par del condado como he dicho antes carrera de dos días hoy sábado prólogo de 12 entre 12 15 kilómetros salida escalonada pablo y yo salimos a las 17 01 y logra en el barito de grasa y a las 17 16 el objetivo que logra en el barito no nos cogen bueno a ver si no nos encontramos mucho barro volvemos a un terreno más habituado al que estamos más habituados pinares senderitos a raíces y nada a ver cómo será aquello que es la primera vez que venimos a esta zona y bueno vamos por los dorsales a ver que tal el día de hoy hoy y si cámara de pablo sánchez con el dorsal del compañero motivadísimo a tope a los obstáculos salíes de apertura la cuarta iniciando el reto capital del vino ahí categoría máster 30 a la rampa a punto de salir José Luis Martín Mendoza y pablo sánchez en fin serán la primera pareja de la categoría máster 30 en tomar la salida 5, 4, 3, 2, 1, salida ahí está muchísima suerte 5, 2, 1 ahí está premio, ya te has acabado la carrera ya vamos 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 y no sé que nada vamos 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 es notamista hombre Vamos, vamos Vamos, vamos Vamo, izquierda Vale, vale Nada, hombre ¡Gracias! ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Qué tío! ¡Me puedo dejar aquí! ¡Sí, tío, lo voy a unar! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Vale? ¿Persoa de cara? Sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Por eso de Farda hasta de Perto! ¡Está perfecto! ¡Ay, hasta aquí! El García Pelay, general monteño corriendo las bicicletas para el gallo en las pilas del equipo ¡¿Qué la traéis, güey?! Pensábamos que hoy era la de 50, estábamos... ¡Se ve buena cara! ¿Qué tal ha habido bien o qué? ¿Segurado? Porque yo no había reconocido esto y no he bajado dos escalones en mi vida Cuando he visto dos escalones... ¡Hostia! ¡A verdad, aquí en el pueblo! ¡He volado! El mayor que lo he visto antes... ¡Ha petado, ha petado! ¿Cómo ha habido eso, güey? ¡Pues amónico, tío! Tiene uno salir tranquilito, pero que va... Te levanta el pico... ¡Pero bueno, bien, tío! ¡Esto es el tanque de ahí de ayer! ¡No me tome ninguno! Me he caído ya... Me he caído para el lado... Y mientras me levantaba eso, he perdido algo de tiempo... ¿Y yo qué puedo haber perdido? 15 segundos... Y ya me están adelantando... En lo que es cuesta abajo... A nosotros nos ha pasado uno... Pero que además nos ha pasado a nosotros solos... Porque no era el que iba a traer... Unos por detrás nuestro en la salida... Venga, nos vemos... Abrí categoría una bajona, en verdad... Porque Pablo y yo me he visto categoría Master 30... Nosotros no han cogido siete ocho parejas... Se lo ha dicho a este... Que ha tomado guapo todo lo del principio... Pero para verlo pasado una vez... Antes de... Un reconocimiento... Un leve reconocimiento... ¿Qué pasa Lorenzo? ¿Que qué pasa? Reliado otra vez... Que nos gusta un freno... Hemos terminado la etapa prólogo de la capital del Vino... En Bollullo... Y el freno nos va... Al taller... Del Tiri... Pero del Tiri... Sin coger la bici de The Wayland... He llegado esta mañana y no frenaba... Y efectivamente... Son las... 8.23... Sigue sin frenar... Vamos a ver si podemos arreglarla para que... La magia, la magia... Venga, haz cositas Loren... Haz cositas... La magia... Ahí vamos... Ahí vamos... Muy buenas... Segundo día del reto capital del vino... Dirección a Bollullo Spar del condado... Voy con Pablo... Con mi compañero... De equipo... De patina... Y... Nada... Con la idea de hoy... Hacerlo un poquito mejor que ayer... Hoy un poquito más espectáculo que ayer... Porque ayer no lo cumplimos... Ayer el espectáculo fue para atrás... Fue para atrás... Salimos a las 10 de la mañana... Son las 9... Vamos en horas... De momento... Y... A ver cómo... Cómo se da esto hoy... 50 kilómetros... Media maratón... Esperemos que no haya mucho en el nivel... Que no suele haber por los Pinares... Y... Nada... Pablo, ¿cómo te ves hoy? Mejor que ayer? Hoy... Hoy... A tope, ¿no? A tope... Desde el principio... Desde el principio... Está guapo, tío... A ver bien todo... Loren... ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la idea de hoy? Acabar... Hoy vamos igual de fuerte que ayer... No, hombre... Calmación... ¡Buenos días, Árvaro! ¡Buenos días, chavalén! ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy... Ya rueda de Loren... Hasta que pueda... Y luego puedo decirle yo... Para allá... Hasta aquí hemos llegado... Que me dejes... Que me dejes... Ya tranquilo... Vámonos... ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pablo, seguimos con la inercia de ayer, ¿no? ¡Calentón! ¡Nada más salir! ¡A ver cómo llegamos! ¡No llevamos ni 10 km! ¡Y nada más que quedan todos! ¡Vaya calentón! ¡Nada más salir! ¡Y no vemos a nadie! ¡Ah! ¡He cogido para arriba! ¡A ver paso! ¡A ver cómo me da la fecha ahí! ¡A ver! ¡Dios, sí! ¡Vamos con la fecha allí! ¡Todo! ¡A ver! ¡A ver! tranquilo no se si han cambiado por la lluvia subimos un puntito porque era para la derecha y después para la izquierda y nueve aves o al revés, era para la izquierda si, pero en ese cruce, después hay otro ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Todo ablado en la dirección! ¡A ver si! ¡Vale! 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 ¡Venga, vámonos! ¡Cuán fuerte es la que me queda! ¡Jajaja! ¡Vale! 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 Yo no puedo ir tan atrancado, que me quedo en los repechos Chocos fritos también Chocos fritos, chocos fritos, perníficos ¿Cuáles son los platos para luego? Mucho gracio Está bien Un pan B Allá, a la izquierda Ah vale, corre Cuidado con el toco Está de coche de tope Vamos a organizar una marina para no tener mejor renovado Bueno, falta dos kilómetros más o menos para llegar Puedo garantizar, sin ninguna duda, que ha sido la carrera en la que más me he exprimido Madre mía que 50 kilómetros de calentón Pablo, no puedo hablar No, no, todo es magnífico, ¿no? Está guapo, está guapo Está guapo, está guapo Está guay, son 50 kilómetros de vámonos, 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 raíces, senderos, más raíces, más senderos Y grabando con el móvil porque me he quedado sin materia en la cámara Bueno, ahí está el pueblo ya Vámonos, vámonos, vámonos Venga, vámonos Venga, vamos, vámonos ¡Vamos, hombre! Venga, los bebidos se me están subiendo Yo llegué al alentallamiento ¿Qué pasa, chavales? Hola, mamá, aquí más tieso que una mohama Vaya calentón, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? ¿Te me caen las aguas? ¿Qué calentón? ¿Qué? ¿Cómo ha ido eso? No hay más, no hay más, es un terreno guapo Me ha gustado No, hombre, está bien Jugaba mosca sin casa Hemos corrió en casa, ¿eh? No, pero en casa sí, nada más Tío, qué cosita más guapa ¿Año que viene venimos? No, hombre, sí venimos Venga, vale Lo he dicho antes, pero la carrera es la que más me he exprimido con diferencia, vamos Pero con diferencia Qué guapo Y... Al pientazo Al pientazo, al pientazo, la verdad La verdad Bueno, pues ya nos vamos de vuelta a casa Después de echar un día bastante bien aprovechado aquí en Boyullo Par del Condado Yo no sé qué opinarán mis colegas Pero esta carrera, la verdad, es que para tomarla muy en serio es para el año que viene Porque está muy guay Una crónica dentro del pueblo, por las bodegas Con su nivel de exigencia Porque esas bajadas de calornes y esos repechos dentro de la bodega Totalmente sorpresivos Tan guay Y después un 50 kilómetros por dentro de los pinares Totalmente a fuego Y a mí me ha gustado mucho Loren, ¿tú qué opinas? Volveremos Volveremos seguro, vamos Y en las bodegas no me maté de milagro Madre mía, qué espectáculo Desde luego Mira, ha sido un placer Aparte de la carrera en sí, la organización Ven a Cristóbal, conocer a Rafael El equipo de Ana Sánchez Con todos los personajes Con Hugo Que son para comérselos todos Y nada, que aquí va a quedar esto hoy ya Que con Yuyo El reto capital del vino Merece mucho la pena Y que... Porque de reto mucho y de vino poco, ¿eh? Es verdad, bueno, la botella del... Había una botella en una nada más Que va a ser, en Lorenz Yo sé, yo por decir... Te va a la bodega y te compra lo que tú quieras Ya está, ya está Ahí queda eso Ya no sé cuándo habrá ya más dos sales Ya seguramente el año que viene Y nada, que aquí queda Buyuyo Aquí queda el reto capital del vino Y que me ha sido un gustazo Es la verdad Cosmos Venga Out of the day